Soy libertario, voy a ser empresario Por eso es que nunca vas a verme cavando mi propia tumba Luchando por el salario Soy libertario, voy a ser empresario Cuando dolaricen mi sueldo de mierda Gracias al peluca me hago millonario Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien Vas a salir, vas a vencer Viva mi ley, él es la ley Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel Soy libertario, voy a ser empresario Con dos meses que me paguen en divisas extranjeras Salgo de operario Soy libertario, no la ven los otarios Cuando el mercado se acomode y lleguen los millones Cantaré como un canario Si no la ves, si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien Vas a salir, vas a vencer Vas a salir, vas a vencer Viva mi ley Él es la ley Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel Pasó Menem Pasó Menem, pasó de la Rúa Pasaron ahí en esa semana Puerta Rodríguez, hay Camaño Dualde, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei Y siempre tuvieron enfrente a las manos de Filippi Este emblemático grupo del under porteño, del under argentino Con cuyo referente estamos acá, el cabra de Vega Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por sacarte aquí a Canal Abierto Hacía este raconto por todos los presidentes que hubo Mientras existió la banda Desde que existe la banda, porque sigue existiendo Y que siempre ustedes, hubo vaivenes Hubo algunos artistas que por ahí eran más partidarios de uno Y opositores de otro, lo que fuera Ustedes siempre estuvieron en la vereda de enfrente Ahora muchos con Milei plantean Bueno, esto es algo nuevo, es algo inédito ¿Para ustedes también es algo... ¿Es lo mismo estar en contra de Milei que lo era estar de Macri, de Menem o de Cristina o de quien fuera? ¿Ven algo disruptivo o algo de un cambio de época? ¿Cómo se instala a veces? Te diría como banda, sí es lo mismo Porque nosotros tomamos ese estilo de la vieja música de protesta que le decían Entre otros estilos que nos gusta hacer Sí es lo mismo, porque son canciones contra el poder y eso Creo que lo que no es lo mismo, la situación con este Milei creo que urge que salgamos a la calle Más que hacer canciones, digamos En ese sentido creo que hay que frenarlo con más que en canciones Y desde las canciones, porque ustedes de hecho acaban de sacar una canción con un video Incluso que no es menor lo del video ¿Cómo fue el laburo? Porque es algo por ahí bastante distinto a lo que hacen ustedes Donde es muy como de montaje, ¿no? De las frases que venimos escuchando de este hombre Sí, el video es bajo costo, digamos Y el tema tenía que salir como de alguna forma urgente Era de necesidad y urgencia Y de hecho lo tuvimos, apenas subió el gobierno Lo empezamos a armar el tema Y cuando lo tuvimos terminado Para subirlo a Spotify teníamos que esperar un mes Y dijimos, no, vamos a sacarlo primero en YouTube Porque era eso, necesitábamos sacarlo ya Porque veíamos que este Milei venía con Una semana que le dábamos Y vamos a tener que, iba a quedar viejo el tema Claro Y ustedes, digamos, en este sentido Esto es como un primer algo Como para decir, bueno, tenemos que estar diciendo algo ahora Pero está como el plan de Como algo, digamos Más con una letra, más larga Digamos lo que fue el señor Cobras O hay que matar al presidente en su momento O Cristina No, en realidad es Ahora vamos a sacar un EP con tres cumbres Creo que lo importante, como te decía antes En este momento, más allá de las canciones Poder participar de las asambleas, barriales Nosotros somos parte de la asamblea unidos por la cultura Creo que ahí es donde metemos más la urgencia y la militancia Después con la música, sí, es nuestro laburo Y nos gusta hacer ese estilo, ser crítico Cuando cada presidente que asumió Tratamos de recibirlo con una canción Después, no sé Hacer una como señor Cobranza Tampoco nos gusta repetirlo Ni sabemos si lo podríamos hacer antes Lo que salió es esto Y fue producida por Karim Venegas Que es el más joven de la banda Que es un chico que produce trap Y toda esta movida nueva Así que también estuvo bueno darle el espacio a él Y que se largue Hubo a partir de este enfrentamiento Sobre todo del presidente con Lali Más que de ella Más que aquel tweet del día que ganó Donde también se planteó un poco ¿Qué pasa con el rock? Que hoy este tipo se está peleando con Lo que por ahí en los 90 Uno hubiera llamado música frívola o algo así Que de pronto aparece como el enemigo público número uno Después uno ha visto más respuestas del lado De estos nuevos ritmos, del trap y eso ¿Qué lectura haces de qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el rock? ¿O por qué atacan a Lali? No, no, ¿qué pasó con el rock? Que por ahí, digo, en otro momento Hubiera habido, no sé, otras bandas también Diciendo sus cosas Lo que pasó es que también después de la masacre de Cromañón El rock pasó a ser un negocio mucho más privado Y privatizado que el viejo rock de protesta Donde la mayoría de los músicos eran independientes Y no sabría decirte No creo que tenga que ser el rock Sí o sí de protesta El que quiere hacer ese estilo lo puede hacer Y estaría bueno que lo hagan también Nosotros lo hacemos Pero después lo importante es que el músico Sea el estilo que haga O el que tenga que hacer por laburar Se compromete y se sienta parte de la clase trabajadora Que sea parte de las luchas que hay en la calle En ese sentido creo que ya que está todo tan privatizado Creo que hay que poner al músico en el lugar que tiene que estar Que es como trabajador Y a la par de la lucha social Porque veníamos en esa época que vos decís Que el rockero era recrítico Eran todos pomelos también Y todos creían que no había que meter Muchos que decían que no Que yo hago música No me meto en política Yo creo que está bien Que hagan música La música que puedan Pero sí Hoy creo que hay una conciencia Mayor En el sentido de que son trabajadores Y que se tienen que involucrar en la lucha No con las canciones Claro Porque usted es una cuestión Que Por ahí hay una característica de las manos de Filippi A diferencia de Yo pienso en los 90 cuando uno los conoció Que por ahí había otras bandas Pero que puteaban contra el sistema Como más como una entelequia Y ustedes no solo eso Si no Digamos No solo eso Si no que a eso le ponían nombre y apellido Y además le ponían nombre y apellido Le pusieron nombre y apellido A la salida que ustedes tenían Ustedes eran O son Digamos militantes del partido obrero ¿No? ¿Cómo es también llevar Digamos Esa cuestión Desde un lugar de militancia partidaria Ya no solamente de postura política Bueno El camino no fue fácil Digamos Nosotros tenemos más de 30 años Quizás ya logramos Abrirnos nuestro propio camino Pero El hecho de nombrar con nombre y apellido Es algo que descubrimos Haciéndolo No es algo que Que lo tenemos planeado Fue algo que cuando surgió Dijimos Ah, se puede Eso también nos abrió Todo un Un método de composición Y un estilo Pero No sé Yo era Fanático de todas las canciones de protesta De Piero De Moris De todo Pedro y Pablo Todo eso me gustaba de chico Y cuando me encontré Escribiendo canciones Me volqué a la crítica Encima Yo había arrancado Arranqué Tocando en la calle Haciendo espectáculos callejeras Y empecé como a hacer crítica De lo que pasaba en la calle La policía Y Yo ya había arrancado En En época de democracia Así que también Empecé a hacer críticas A esa Democracia Y en un momento Me di cuenta Que Se podía nombrar Y ahí Fue todo Un Un camino Que se abrió Vos cuando empezás Con Digamos Hacer música Ya venías militando Digamos Ya eras un militante político Partidario Si yo militó Desde el año 89 Y la banda La armamos en el 92 Toda esa época Yo trabajaba en la calle Va Pero después seguí trabajando También en la calle Mientras tenía la banda Hace Hablábamos de Señor Cobranza Hace un rato Y Este año En uno de los festivales En el Cosquín Rock En cual Dillon hizo como un Homenaje Que se comió Como en su momento Le pasó a A Bersuit Cuando hicieron Este en el disco Que también Tiene una denuncia Una cosa así Como Como viviste Esto de que Nada Esa canción Vuelva a ser vigente Si No La vigencia Del tema ese La conocemos Porque no la pudimos Dejar de tocar Nunca Nosotros Y sabemos Que es un tema Está vigente Y no solo Acá en la Argentina En Chile Hace muchos años Habían hecho Una versión Cambiándole Todos los nombres De los políticos Con políticos Y bueno En Colombia También es un hit No Lo de Dillon Me encantó Saber que Va Me enteré Cuando surgió Toda la polémica Me encantó Que lo haya hecho Y sobre todo Que lo haya Adaptado La letra Actualizado Y después Lo que intentaron Judicializarlo Eso me parece Una locura Y bueno Salimos a defenderlo Y creo que es lo que Tiene que pasar En general A cualquier ataque De eso A cualquier artista ¿Cómo fue? ¿Te acordás El momento En el que aparece Señor Cobranza? Sí Me Va Creo Me lo preguntaron Tantas veces Ya no sé Si es lo que me imaginé O es la verdad Pero sí Yo trabajaba Como te decía En la calle Ahí en Florida En la peatonal Ah Ya con un tiempo De la banda Caminando Sí Sí Trabajé hasta el año Hasta hace Siete años Y necesitaba Como un tema largo Y que me sirva Para convocar Viste Cuando vos Empezás un show En la calle Necesitás Convocar a la gente De alguna forma Y buscaba un tema Como llamativo Largo Sobre todo Y a todo esto Venían sucediendo Las cosas Que nombra el tema La lucha De Norma Plá El ataque A los jubilados De Cavallo El perro Santillán Toda esa época Era en el año Noventa y cuatro Y surgió también De haber leído Una nota En ese momento Jorge Altamira Era del Partido Obrero Y que hacía Como un análisis Internacional Político Y creo que Después de leer Esa nota Me empezaron Se me acomodaron Un poco Las ideas Y empecé Como a escribir Y fue De los primeros temas Si no fue El primer tema Que empecé Que lo escribí Durante muchos días Un par de semanas Iba anotando cosas Y después Me senté un día Y lo armé Pero Y de hecho Sirvió mucho Para eso Que lo que necesitaba El tema Convocante Porque En ese momento Todavía no había Ninguna canción Que nombre así Con nombre y apellido A todos ¿Y qué pasaba Cuando eso Lo tocabas En la calle? Y pasaba Que yo llegaba Con todos los nervios De arrancar un show Callejero Cerraba los ojos Y empezaba Conseguimos cobranza Y cuando terminaba Abría Y estaba la gente Cantidad de gente Horrorizada Mirando a ver Si venía la policía Si no se iban a llevar Presos A todos Después lo seguí tocando El tema fue Conocido por la Bersuite El tema se hizo Recontra conocido Y pasaba algo loco Porque yo seguía Laburando en la calle Y ya Me costaba Explicar Que el tema Era mío Ah Está tocando el tema De Bersuite Te decían Pero en la calle No hay código De ese tipo Así que La mayoría Hacían temas De Silvio Rodríguez Y Pablo Milanés Así que yo Querían que hacía El tema de la Bersuite Y es más Hasta mis amigos Mis compañeros De laburo De la peatonal Cuando yo decía Que era mío Ellos decían Que buen chamullo Como Te buscaste Un buen chamullo Para laburar Como Ni ellos me creían Pero no Fue como un tema Que Que lo gasté Tocando Es el tema Que más veces Canté Hace como te preguntaba Hace un rato Que Esto de Qué pasó Con el rock O por qué El rock quedó Por ahí O los músicos De rock ¿Qué te parece También que pasó Y digamos Por alguien Que por ahí Ha tenido una convivencia Con el público joven Con quien Estaban a ver Te escuchaban Que de pronto Hoy son el criadero De los votantes De un gobierno Como este No El público Nuestro Es más bien De izquierda O con tendencia Azurda No creo que Hayan votado A mi ley Pero sí Conozco gente De los barrios En situación Muy mala Que sí Votó a mi ley Eso creo Que no Tienen que vivir Su experiencia Los jóvenes Como nosotros Vivimos la de Menem Y la de cada uno Creo que Y al paso Que va a mi ley La experiencia Va a ser Veo que corta Ya hay mucho Que ya Se dieron cuenta Que hicieron Una burrada Digamos Votando a mi ley Pero bueno También No se puede Olvidar De los desastres Que hicieron Todos los gobiernos Nos vinieron Gobernando Creo que ellos Fueron los que Nos pusieron A mi ley Ahí en la bandeja El primer disco De ustedes Allá año 97 O 98 Arriba las manos Esto es el estado Una frase Que la podría Reivindicar De pronto Mi ley ¿Cuál es la diferencia De esa frase Por ahí Como la pensaban Ustedes O la piensan Ustedes De que Por ahí Como se encara Hoy Estas ganas De destrucción Del estado Bueno Nosotros hablamos Del estado Capitalista Y no creo Que mi ley Está hablando Con caputo De eso Creo que No Es como El discurso De mi ley Antistado No es el mismo Que reivindica La izquierda Mi ley Lo que hace Es Que el ajuste Lo tenga que pagar Se quita El estado En los beneficios De los más pobres En los comedores En las jubilaciones Quiere retirar El estado Para la asistencia De los que menos tienen Eso no es lo que Planteamos nosotros Nosotros también Planteamos Un estado Obrero Y no este estado Recontra Capitalista Bien La última Bueno Como Como ves La hoja De ruta A medida que Se vayan dando Las distintas Situaciones En el país Digamos De todo este Movimiento artístico Que también Digamos Mencionabas Unidos por la cultura Y también La cultura Fue como uno De los movimientos Más fuertes Que Que ha salido A enfrentar A mi ley ¿Cuál es la pregunta? Claro ¿Cómo Te imaginás Todo el amplio Sector De la cultura Enfrentando Los embates De este gobierno Y bueno La cultura Fueron Los primeros Que salieron A pronunciarse Contra el ataque A los institutos En la ley Ómnibus Pero bueno Creo que necesitamos Que todos los sectores Estén luchando En la calle Los estudiantes En los gremios Bueno Lo que vienen Haciendo los piqueteros Durante tantos años Y creo que hoy Hoy en día Tendríamos que Apuntar a tener Grandes asambleas Nacionales De ocupados Desocupados Creo que eso es Lo que puede llegar A torcerle un poco El brazo Al gobierno Bueno Cabra Te agradecemos Mucho por haberte Acercado aquí A Canal Abierto Y compartimos Ahora Una canción más Del Cabra de Vega Voy a la cocina Luego al comedor Miro la revista Y el televisor Me muevo para aquí Me muevo para allá Norma Pla A Cabalo Lo tiene que matar Me vienen con chorizo Ya va a llegar Que cocinen a la madre De Cabalo O al papá A los hijos Si es que tiene A su amigo El presidente No le deje Ni los dientes Porque Menem 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 se lo gana No hablemos de pavadas Si son todos Traficantes Y si no existe Más que Si no existe Más que No me digas Se mantiene Con la plata De los pobres Solo sirve Para mantener Algunos pocos Ellos tranzan Ellos venden Y es solo Una figurita El que esté De presidente Si estaba Alfonsín El que vende Es otro Son todos Narcos Y de los malos Y si te agarran Con un gramo Después que te la pudrieron Se viene la policía Seguro que vas preso Y a ti sube La balanza El precio También sube Y también sube La venganza Ahora va Ahora que Son todos Narcos Y el presidente Es el tipo Que mantenga Más tranquila Nuestra gente Llega plata Del lavado Mientras no salte La bronca del norte Nos mandan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten En jujuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten En jujuy? Es ese perro El Santillán Si no lo pueden voltear Lo van a querer comprar Y con discurso No le sale Son capaces De dar acciones De los grandes mercadales Eso no importa Porque el perro Va dejando Algún perrito Que le mete A este sistema El dedito En el culito Ahí está Se lo prohibió El cabezón El cabezón El cabezón Tu aldea Ahí está Se lo prohibió El cabezón El cabezón El cabezón Y como sangra No es un culo Si no hay que ser Ni ser Reto Ese es el gran culo De este mundo Adiós el muro Estalinista Los demócratas De mierda Y los forro Pacifito Todo narco Todo narco Todo narcotraficante Te tramiten Por cadena Son de caos Paranoquean Te persiguen Si sos puto Te persiguen Si sos pobre Te persiguen Si fumás Tomás Si vendés Si compras un pobre Todo Que lo hacés Para comer Y ahora Que nos queda Elección O reelección Para mí Es la misma Mami Hijo de puta En el congreso Hijo de puta En la rosada Y en todos los ministerios Van cayendo Hijo de puta Que te cagan a patada Tienen el poder Y lo van a perder Tienen el poder Y lo van a perder Tienen el poder Y lo van a perder Ellos tienen el poder Lo van a perder Porque en la selva Se escuchan tiros Son las armas De los pobres Los gritos del latino En la selva Se escuchan tiros Son las armas De los pobres Son los gritos Del latino Gracias.